Y lo menos que yo quiero es que esta generación se le tergiverse el nombre y la persona de Jesús Sino que los jóvenes conozcan a Jesús como el que los ama más profundamente Como a ese Jesús que vino, a que vino Jesús Les repito jóvenes no vino para mandarte al infierno No vino para castigarte, no vino para enjuiciarte Jesús vino a esto, el mismo dijo en Juan 10 verso 10 El ladrón refiriéndose a Satanás no viene más que a robar, a matar y a destruir Y dice Jesús yo he venido, les estoy explicando que Jesús vino y a que vino Jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia A eso vino Jesús ¡Suscríbete al canal!